Las veces me señalan, me apuntan con el dedo Susurran mis espaldas y a mí me importa un dedo De más me dan si soy distinta a ellos No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi viejo instante a les insultar Mi destino es el que yo Defino el que yo Delijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Que soy así, ya sin seré Nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no sentir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora El mantener, firme en mis convicciones Reportaré mis posiciones Mi destino es el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré